...de volado, o este churute, no sé... ...por hijo aquel, ratel bloomer... ...y un fli, escucha esto... ...y volarte de mi tierra, desde mi país El Salvador... ...donde todo te queda cerca, desde la playa hasta el mirador... ...que vuelen así, hasta que muera, yo soy Jackie... ...me entierren, en el pueblito donde yo crecí... ...me va a Salvador, y el lado del lado del pueblo... ...y el mundo sigue todo, y el mundo sigue todo, y el mundo sigue todo... ...y la madenación, el pueblo no me alcanzará una canción... ...que no te mientes, aquí te dan paja... ...me entierren un choco en la baraja... ...me entierren, en los morteros... ...ya... ...ya no...